En los operativos anti-cachinerías, la Policía Nacional logró recuperar varios accesorios y repuestos de vehículos que fueron justamente robados en el Distrito Metropolitano de Quito. Se recuperó una gran cantidad de piezas y repuestos de vehículos en un operativo anti-cachinerías que se realizó al sur de Quito, en Turubamba. Se determinó la ubicación de un lote de terreno en donde aparentemente se acopiaban y comercializaban artículos de dudosa procedencia. Hemos hecho frente a la comercialización de celulares. Ahora estamos orientando nuestro esfuerzo de búsqueda de información para atacar toda la comercialización ilícita de piezas, partes y vehículos. Entre los artículos incautados que no constaban con los documentos de respaldo de su legítima propiedad están 120 faros delanteros y posteriores, 56 tapas de combustibles, 37 tapacubos, 28 cajas de cambio, 20 bandejas plásticas de calefacción, 11 espejos retrovisores, entre muchos artículos más. Un sinnúmero de piezas y partes y accesorios de vehículos que estaban siendo comercializados ilícitamente en el sur de la ciudad y cuyos objetos han sido ingresados a los patios de retención vehicular, así como a las bodegas de la policía judicial. Las personas que se creyeran propietarias de los mismos puedan gestionar el trámite ante el señor fiscal para la devolución respectiva. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.